Música Oye Carmen, dime, ¿cuántos años llevamos viniendo a Madrid? Desde el 65. Pues eso, ¿eso qué? Que me acuerdo mucho de cuando llegamos por primera vez. ¿Cómo cambia todo? Pues yo lo veo igual que siempre. Mujer, igual que siempre, ¿no? La vida ha cambiado mucho. Por suerte, ahora se ven las cosas de otra manera. Bueno, sí, tienes razón. Es diferente. Me gusta eso. ¿El qué? Esa palabra. Diferente. Me gusta cómo suena. Sí. Pues, ¿sabes lo que más me gusta a mí? ¿El qué? Que los jóvenes de hoy no tienen miedo a quererse, ni a ser ellos mismos. Sí, tienes razón. Son valientes. Es que, si no luchamos por lo que queremos, ¿qué nos queda? Hombre, Luisa, lo de la lucha no te lo quito, pero lo de joven... Anda, que no han tenido que pasar cosas para llegar hasta aquí, hija mía. Y las que nos quedan, Carmen. Y las que nos quedan. La verdad, es bonito ver la ciudad así. Pues sí, sí. ¿En qué piensas? Pues en que me estaría otros 40 años a tu lado. Anda, ¿y eso? No sé, lo he visto en internet. Uy, internet. Ay, Luisa, qué moderna te estás haciendo, hija mía. Ya sabes, hay que estar al día. Oye, ¿no estaremos yendo demasiado pronto? Pues yo creo que no, porque luego siempre te quejas de que no cogemos las primeras filas. Bueno, vale, vale, venga, vámonos.